Música ¿Quién quiere saludos? ¡Ya! Primero, a Renata, Jimena y Paulina Díaz, Defi Reynaga, Itzel Espinosa, Vale Carrera, Cassandra y Vanessa Cárdenas, Cassandra Monserrat, Anita Sol, Sucho Q, Vani Terrones, Sofía Rodríguez, Joselina Arellano, Jennifer Banda y Alejandra Aguilar. A todos ustedes les mando un beso bien grande y a ti que me estás viendo, te mando dos besos con mucha, mucha, mucha. Hola, conejitos rechonchos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de verlos otra vez. Me tomé unos dos días de descanso porque tenía muchísimo trabajo y decidí descansar un ratito, pero ya tengo mi cronograma y mi lista de videos para este año. Así que si tú tienes alguna petición, escriben en los comentarios para que yo le agregue a la lista de los videos que tengo que grabar, ¿vale? No todas las niñas tenemos brochas. Yo empecé a maquillarme sin brochas porque una, no sabía cómo usar brochas, dos, no sabía cómo conseguirlas y tres, si las veía, no sabía cuál comprar. Tú ya conforme te vayas maquillando así con tus manitas poquito a poquito, una va viendo como que se necesita. Este video también aplica, poniéndose, de repente saliste a la calle, de repente tienes que retocar tu maquillaje o te vas a maquillar y te das cuenta que no cargaste tus brochas y dices, oh por Dios, no traigo mis brochas, ¿qué hago? Unas sin brochas a veces ya se detiene y dices, no me puedo maquillar porque no traigo brocha, pero que te saque de algún apuro en algún momento de tu vida. Yo creo que una cosa sí es muy básica con las manos, es que no te jales la piel, o sea, no estés ya, 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 suavecito, a golpecitos, lletito, con amor Y ya, eso es todo No sé que quieras, no eres cojo Ay, está así Bien loquita Bueno, hoy vamos a empezar a ponerme una basecita La basecita que tú tengas funciona, no importa Lo que tú tienes que tomar en cuenta para maquillarte sin brochas Es que vas a usar tus deditos Y tienen que ser las manos limpias Para no meterte bacterias a tu piel Para aplicarte la base con las manos Es necesario ponerla primero en tu... ¿Cómo se dice esto? Ay, no sale Claro, que salga primero de verdad Esto es para poder extenderla lo mejor posible Listo Me sobró mucha base, entonces pues Sirvanse Échense poquita Vamos a poner un corrector con este dedito A ligeros golpecitos Muy suaves Vamos a aplicar un polvito Con una esponjita A toquecito Poquito Así a toquecitos No vayas a hacerle así Y pasártelo Porque te va a dejar una capa muy gruesa Voy a aplicar una sombra rosa Y este es el tono Burdeo de número 44 de Bisu Y voy a aplicar sombra negra que también es de Bisu Voy a tomar para maquillarme los ojitos Así Voy a aplicar en esta zona A toquecitos Yo quiero este Ahora nos vamos con la sombra negra Voy a tomar un poquito con mi dedo Y lo voy a poner en esta esquinita Tomar un lápiz negro Este es de Italia Y lo voy a poner en la parte de aquí abajo Y también por la parte interna La parte de abajo la voy a subir Haciendo una colita de esta manera La parte superior la vamos a delinear un poquito No todo Nada más de aquí Hasta acá Se va haciendo la línea un poquito más gruesa Y se une con mi rayita Que había puesto abajo No me gusta Es que tiene rojo Hay colores Negro, rojo y blanco Y yo quiero azul Como el de Boy's Over Flower Que no, no hay Quiero el Y ahora vamos a poner mucho, mucho rímel Ahora voy a poner un blush A toquecitos con mis dedos Para difuminarlo Palmaditas Muy, muy leve Algún labial Y con el mismo lápiz negro Me voy a pintar las cejitas Pero no así Sino Suavecito Y ya quedé Así de fácil Quedas bien linda ¿Dónde está mi peine? Espero que este maquillaje te haya encantado Tanto como yo al hacerlo Si te gustó el video No te olvides de darle like Y no te olvides de suscribir Para que YouTube te avise Cada cuando subo video Te dejo mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Recuerda que si quieres un animalito de compañía No lo compres Adopta Acá abajo en la caja de descripción Te voy a dejar páginas de adopción Para que vayas y adoptes a tu bebé Me despido deseándote una hermosa hermosa tarde Yo soy Miko Y nos vemos en el siguiente video Bye